La sentencia en contra de una mujer que mató a un perro mediante ahorcamiento con una soga en el 2022 fue ratificada por una sala penal de la Corte Nacional de Justicia. La responsable del hecho deberá cumplir prisión de un año al haber sido negado este recurso de casación. Este 23 de julio, la sala de lo penal de la Corte Nacional de Justicia, compuesta por los jueces Iván Saquicela, Julio Inga y Vinicio Rodríguez, resolvió rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa de María Colcha, quien en noviembre de 2022 ahorcó y mató a un perro de raza husky siberiano de nombre Spike. En 2023, una jueza condenó a la responsable de este crimen a tres años de cárcel. Sin embargo, la defensa de la acusada interpuso acciones legales para evitar la condena y se la redujo a un año. La justicia finalmente falló en contra de la responsable del hecho, convirtiéndose en una sentencia histórica a escala nacional, porque es la primera vez que una persona, quien mata a un animal, va a cumplir cárcel. Que hoy, en la historia del Ecuador, por primera vez, es la primera sentencia, en contra de la violencia de los animales que les den muerte o que sean lesionados, en este caso la señora Colcha tendrá que pagar cárcel. Los juzgadores consideraron que el delito tipificado como muerte a animal, que forma parte del ámbito de la fauna urbana, fue cometido con ensañamiento y crueldad. La involucrada señaló que la causa para su reacción fue que el perrito supuestamente habría atacado a uno de sus animales de corral. La autopsia realizada reveló que el animal murió después de ser sometido a una compresión por parte de una soga, lo que provocó la asfixia, colapso pulmonar y congestión generalizada de todos los órganos del cuerpo. El delito por el que fue sentenciada la mujer está establecido en el artículo 250.1 del Código Orgánico Integral Penal, que señala que la persona quien mate a un animal que forma parte de la fauna urbana, será sancionada con una pena privativa de libertad de seis meses a un año. Si la muerte se produce como resultado de actos de crueldad, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Con la ratificación, se ejecutará la sentencia de segunda instancia, que es de un año de privación de libertad, para María Colcha. Informó Miguel Ángel Bedoya. Gracias.